Un hombre estadounidense encontró una forma peculiar de pasear a su hijo sin realizar un gran esfuerzo, utilizando un coche a control remoto y un remolque de juguete. A través de un video se puede ver cómo el bebé disfruta de su paseo por el estacionamiento de su casa, mientras es arrastrado por un coche a control remoto.